bienvenidos amigos a su canal comentarios prácticos en este vídeo les estaré presentando una explicación simplificada paso a paso del estudio de este fin de semana 21 al 27 de agosto 2023 así que sin más preámbulo vamos a comenzar con el párrafo 1 cuya pregunta dice qué debemos hacer para sobrevivir al día de jehová respuesta tenemos que prepararnos desde ya eso dijo que debemos estar siempre listos siempre preparados para la gran tribulación es decir es un proceso continuo estar preparados párrafo 2 porque es bueno que analicemos la primera carta a los tesalonicenses esto nos ayudará a estar preparados es muy importante prepararnos como si estuviera a la vuelta de la esquina primera pregunta o subtema cómo vendrá el día de jehová párrafo 3 en qué sentido viene el día de jehová como un ladrón en la noche respuesta los ladrones suelen robar rápidamente y en la oscuridad de la noche cuando nadie los espera de forma parecida el día de jehová llegará rápidamente y sorprenderá a muchas personas 4 en qué sentido viene el día de jehová como los dolores de parto bueno la mujer está completamente segura que ese día llegará y cuando llega es repentino doloroso e imparable así aunque no sabemos el día exacto la hora exacta en que empezará el día de jehová estamos convencidos de que vendrá párrafo 5 tenemos la pregunta responder en qué sentido es la gran tribulación como el amanecer bueno los ladrones están concentrados robando que pierden la noción del tiempo ni se dan cuenta que ya empezó a amanecer que la luz podría evidenciarlos en la gran tribulación las personas que llevan una doble vida que viven en la oscuridad si al igual que los ladrones que hacen lo oculto si quedarán al descubierto es importante que rechacemos cualquier comportamiento que jehová condena y esforzarnos por seguir andando en toda clase de bondad y verdad pasamos ahora al párrafo 6 con el subtema quienes no van a sobrevivir el día de jehová en qué sentido están dormidas casi todas las personas bueno esto es en un sentido espiritual no se dan cuenta de lo que les rodea de lo que está pasando tampoco perciben la importancia de lo que ocurre ni reaccionan están dormidos espiritualmente y hay personas que piensan que hay que creer pero tampoco que no hay que creer pero tampoco dejar de creer no sé si lo dije bien hay que no hay que creer pero tampoco dejar de creer entonces quieren ser neutros tibios la biblia dice que dios arrojará de su boca a esos que son tibios que no están definidos párrafo 7 en qué sentido son como borrachos las personas que dios eliminará en los borrachos pierden muchas de sus facultades y capacidades de reaccionar y toman malas decisiones no responden bien y escogen se meten en más problemas por eso pablo dice que estemos sobrios no borrachos pero aquí estar sobrio no sólo es en un sentido literal sino tener la disposición de ánimo calmada estable que nos permite entender la situación y tomar buenas decisiones entonces si nosotros nos enredáramos en política en cosas sociales de este sistema estaríamos enredándonos y lamentablemente eso es lo que algunos de la congregación algunos hermanos han hecho y han acabado mal y se vuelven muy famosos han ganado el mundo y el precio que han pagado es perder su alma alguien podría pensar pero no se puede acaso ser famoso influyente en este mundo y a la vez estar en la congregación bueno observe nada más los ejemplos y ahí saque sus conclusiones cómo podemos prepararnos para el día de jehová párrafo 8 según temote primera tessalonicense 5 8 que necesitamos para estar despiertos y mantener el buen juicio tener y ponernos nuestra armadura espiritual si necesitamos la coraza de la fe el amor y el casco de la esperanza pero la biblia dice ahí no tenerlo en la mano no tenerlo en la mesa sino ponérnoslo como se aprecia en la imagen párrafo 9 pregunta cómo nos protege la fe la fe es como ese esa coraza que protege el pecho y nos ayuda si a estar convencidos que jehová existe que jehová es real y que él va a recompensar a sus fieles por supuesto a seguir a nuestro señor jesucristo a seguir aguantando nuestro madero de tormento si son los problemas las crisis que surgen a nuestro alrededor las tentaciones si llevar una doble vida y mantenernos íntegros ante las pruebas presiones etcétera párrafo 10 cómo nos ayuda el amor a dios y al prójimo el amor a dios nos ayuda a seguir predicando aunque pasen dificultades y como amamos a las personas no las damos por perdidas hacemos todo lo posible por predicarles darles clases de la biblia pero si alguien nos pide que ya no lo visitemos respetamos su decisión cómo nos ayuda el amor a nuestros hermanos nos ayuda a apoyarnos a no atacarnos a evitar el fuego amigo como ocurriría en una guerra también es respetando a los que dirigen la congregación es decir a los vamos a ver también que es muy importante que ahora aprendamos a respetar y amar a los ancianos de nuestra congregación párrafo 12 cómo protege la esperanza a nuestros pensamientos como un casco protege la cabeza la esperanza protege nuestros pensamientos tenemos muy presente nuestra esperanza y vemos que lo que ofrece este mundo no vale la pena un hermano con su esposa perdieron a uno de sus padres ambos cada uno y ellos cuentan cómo la esperanza de la resurrección les dio la estabilidad mental que tanto necesitaban no desapareció el dolor no desapareció el duelo pero les fue más llevadero ese proceso párrafo 13 qué podemos hacer para que no apagar su fuego como pidiéndoselo en oración estudiando su palabra y estando unidos a la organización 14 qué debemos evitar si queremos recibir seguir recibiendo el espíritu de dios debemos evitar los pensamientos impuros y no despreciar las profecías es decir estar conscientes que viene el día de jehová que está cerca no negarlo si y cuidar a nivel privado a nivel personal nuestra conducta realizar hechos de devoción a dios y de amor a los demás como dice segunda de pedro 3 11 y 12 15 qué debemos hacer para que nadie nos engañe primera de los tesalonicenses 5 21 dice comprobar todas las cosas comprobar si lo que escuchamos o leemos es cierto no ser ingenuos y ser tan crédulos que lo creemos todo sino usar nuestra capacidad de pensar si para comparar lo que leemos lo que dicen por allí con lo que dice la biblia y la organización y así ningún mensaje si de propaganda engañosa nos afectará 16 qué maravillosa esperanza tenemos y que debemos hacer la esperanza de la vida eterna unos en cielo otros en la tierra pero debemos esforzarnos por completar nuestra carrera hasta el final concentrarnos en nuestra maravillosa esperanza y estar preparados para el día de jehová este fue entonces hermanos nuestro análisis hemos respondido cómo vendrá el día de jehová vimos las tres analogías o comparaciones vemos quienes no van a sobrevivir y cómo podemos prepararnos espero que este vídeo haya sido de beneficio le invito a suscribirse al canal y gracias por acompañarnos bendiciones y hasta la próxima